Y solo falta una oportunidad para demostratelo, una eternidad El puerto al que navego cada día yo, se llama tu corazón Guíame con tu voz, sopra en mi barco amor, que te ama cual gaviota Suaviota, suaviota, suaveota, suaveño, sueño, me imagino que a tu lado voy Los días que me den el reloj, vuélvete mi oración, sin una condición Y todo será perfección Solo quiero tu amor, cuidarte, amarte mucho más Solo quiero tu amor, solo falta una oportunidad Y demostrarte, que puedo amarte, por una eternidad Por una eternidad, por una eternidad, por una eternidad te amaré Y desde ese momento en que te vi, ya pases, me he hecho mi atención Tu eres mi lucero, mi constelación Yo giro a tu alrededor Que estrella te escribió Y Dios te iluminó Tu nombre está en mi corazón Mi sueño, me imagino que a tu lado voy Los días que me den el reloj Vuelvete mi oración, sin una condición Y todo será perfección Solo quiero tu amor, cuidarte, amarte mucho más Solo quiero tu amor, solo falta una oportunidad Y demostrarte, que puedo amarte Por una eternidad, por una eternidad Por una eternidad, por una eternidad Te amaré ¡Suscríbete al canal!